¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sensual de YouTube? Hoy como ves en la descripción del video te traigo la última versión de los dos principales desarrolladores de WhatsApp Plus y también vamos a ver cómo instalar el WhatsApp Plus directamente sin la necesidad de tener el WhatsApp normal y mucho menos tener que vincular. Pero eso sí, ten en cuenta que si antes ya habías usado el WhatsApp Plus, el procedimiento ahora es diferente, sobre todo si no quieres perder tus chats. Y además como siempre, esta última versión es compatible con todos mis temas personalizados que ahora vienen incluso con teclado personalizado. Puedes hacer los teclados personalizados que quieras. Pero antes, no te olvides de ver el video completo para que todo te salga bien. Y de paso, suscríbete al canal para estar al tanto de las noticias de tus mods de WhatsApp favoritos y cómo personalizarlos como a ti te gusta. Y como siempre, tiene los emojis estilo iPhone, el modo fantasma completamente activado y funcional y además puedes ver mensajes y estados borrados y hasta descargarlos y mucho más. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y vamos a escribir José Matsu. Una vez aquí, hacemos clic en la primera opción y nos va a dar este enlace que dice WhatsApp Plus última versión 2024, donde vamos a encontrar una explicación detallada con las ventajas y características de esta última versión, pero abajo está este botón naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Aunque abajo también están todos mis temas personalizados, son más de 800, divididos por diferentes categorías. Pero eso ya lo hemos visto en otros videos. Hacemos clic en el botón descargar y vamos a bajar nuevamente hasta aquí donde están todos los mods de WhatsApp, al menos los principales con su última versión. Aunque también abajo tengo las anteriores versiones de los mods de WhatsApp Plus. En el caso de Foguat, la última versión es la 10.06, la cual puedes usar para vincular o para instalar directamente. En el caso de AlexMods, la versión Pro es para vincular, porque es más estable para vincular, y la 17.76 es la versión que puedes usar para instalar directamente sin tener que usar tu WhatsApp normal. Para este ejemplo, voy a descargar la versión 17.76 de AlexMods, porque como ya sabes, AlexMods es el desarrollador que tiene más tiempo y experiencia. Ahora, si te sale este mensaje indicando que las APK pueden ser reñinas, ya sabemos que esto es algo normal que Google y la Play Store tratan de notificar, porque no les conviene a ellos que tú instales una APK, si no, no verías la publicidad de su Play Store. Bueno, mientras empieza la descarga, te recuerdo que la versión de AlexMods no es tan actual como la última versión de Foguat, la 10.06, que funciona para vincular o para instalar directamente. Hoy en día, el que tiene la base más actualizada es Foguat, y mientras descarga, porque mi internet es lenta, vamos a aprovechar en crear una copia de seguridad en el WhatsApp normal. Antes de desinstalar el WhatsApp normal, tenemos que ir a ajustes, luego vamos a chat, y luego vamos a la opción de abajo donde dice copia de seguridad. Lo importante es hacer una copia de seguridad en nuestra memoria interna, así que no es recomendable, o bueno, no es necesario hacer una copia en el Google Drive. Le vamos a dar guardar, y mientras se crea la copia, aprovecho para recordarte que si bien es cierto, esta versión de AlexMods se puede usar directamente sin tener que vincular, esto no va a funcionar en todos los dispositivos. AlexMods dijo en marzo que su versión definitiva, la 18, hará que todos podamos usar WhatsApp Plus directamente, pero esta, la 17.76, solo funcionará si es que antes no ha sido baneado, aunque también funciona en algunos números baneados, pero no con seguridad. Y ahora, una vez creada la copia, vamos a entrar a nuestro navegador de archivos, y vamos a buscar la carpeta que se llama Android, ya que en la carpeta Android está la copia de nuestro WhatsApp. Vamos a entrar ahora a media, y en media está la carpeta com.whatsapp. Aquí está la carpeta WhatsApp, databases, y aquí es donde se guardan todas las copias que se han creado. Por ejemplo, vamos a ver en qué momento se ha creado 7 y 45 de la noche. Justamente son las 7 y 46, la que se acaba de crear hace un momento. Entonces, esta es mi última copia de seguridad. Igual, no hay que mover la copia, vamos a salvar toda la información. Así que nuevamente vamos a la carpeta, les recuerdo la ruta, la carpeta Android, luego la carpeta media, y a esta carpeta con WhatsApp la vamos a tener que renombrar para que no se borre al momento de desinstalar el WhatsApp normal. Ponle el nombre que quieras, lo importante es que no diga con WhatsApp. A ver, lo que sea que se te ocurra, aceptas y listo. Vas a ver que ya se borró el icono verde que indicaba que estaba asociado a tu WhatsApp normal. Y ahora sí, vamos a desinstalar el WhatsApp Plus desde la Play Store. Ahora, si te preguntas si vale la pena en este momento instalar el WhatsApp Plus cuando no sientes que es completamente seguro, antes de que te baneen, te llegará un aviso indicando que deberías actualizar. Pero no te preocupes, no te van a banear directamente. Y ahora, en la Play Store, en lugar de abrir, vamos a hacer clic sobre el nombre, y ahora hacemos clic sobre la opción desinstalar. Te comento que varios de mis seguidores ya me han indicado que han hecho este procedimiento y han podido usar nuevamente su WhatsApp Plus. Pero eso sí, como te repito, no es garantía de que a ti te funcione. No está de más probar si deseas. Pero al menos ya sabemos que a varios usuarios sí les está funcionando. Igual, falta poco para que salga la versión 18.00, que según AlexMods, es la versión que es 100% compatible con todos, hayan sido baneados o no. Igual vamos a hacer clic en el botón desinstalar. Vamos a instalar esta versión que requiere que primero hayas tenido que borrar el WhatsApp normal. Y una vez que se empiece a instalar, vas a ver que el procedimiento de instalación es el mismo que ocurre con el WhatsApp normal. Incluso también, como cualquier otra aplicación, va a ser analizada por Toplay Protect, y vas a ver que es reconocida como una APK que es completamente segura. Así que solamente queda darle clic en abrir, y vamos a siempre dar todos los permisos que nos pida la aplicación, que es lo mismo que ocurre con el WhatsApp normal. Regresamos aquí, y también cuando escogemos el idioma, vamos a llegar a esta pantalla. Hacemos clic en Aceptar y Continuar, y luego vamos a ver la opción donde teníamos que vincular en los tres puntitos en la parte de arriba, pero en este caso no la vamos a hacer. Vamos a ingresar nuestro número. Pero antes de ingresar nuestro número, tenemos que ir nuevamente a nuestro navegador de archivos, para poder recuperar la copia de seguridad. Entramos al navegador, vamos a la carpeta, ¿te acuerdas cuál era? Android, luego entramos a la carpeta media, y aquí se ha creado una nueva carpeta con WhatsApp, la cual vamos a borrar porque no tiene nada. Y la carpeta con WhatsApp 1, 2, 3, que creé hace un momento, la voy a renombrar para que pueda ser reconocida por el WhatsApp normal. Hago clic, bueno, ahí está toda la información, hago clic sostenido, vamos a cambiarle el nombre, y en este momento te voy a decir que yo no tengo mucha esperanza de que yo pueda cargar el WhatsApp Plus desde mi cuenta, ya que esta es mi cuenta principal. Y a mí como a muchos, me salió ese aviso que dice que debo instalar el WhatsApp oficial. Y al parecer, soy de ese grupo que aún debe esperar, y solo me queda vincular con el WhatsApp normal. Ahora, si a ti tampoco te sale, no vayas a desinstalar inmediatamente el WhatsApp Plus. Primero, vuelve a renombrar la carpeta con WhatsApp antes de desinstalar el WhatsApp Plus. Y luego recién instala el WhatsApp normal. Y antes de que coloques nuevamente tu número en el WhatsApp normal, recuerda volver a poner el nombre correcto a la carpeta con WhatsApp. En fin, si a ti te funciona, házmelo saber. Igual recuerda que la versión más actual es la 10.06 de Fowat. Tiene la base más actualizada que la de AlexMods, y mucho más que la de JessiMods. Y a esperar pronto la nueva versión de AlexMods. Cuídate mucho. Bye.